espacio libre. Gusto saludarles estamos acá en el cantón San Basilio precisamente donde está la construcción de la capilla de San Basilio del municipio de Jacaltenango vamos a platicar con los señores representantes del comité de reconstrucción de la ermita para que nos dé un mensaje alusivo a esta obra como va el avance y sobre todo agradecer a nuestros colaboradores. Antes de esto yo quiero agradecer el primer punto a Dios que estamos bien de salud y realmente pues porque no agradecerle que por él estamos vivos y gracias a él estamos trabajando acá también y también por la salud de los hermanos que están con nosotros, ahorita nos visita la comunidad del cantón Hernández con un grupo de personas y estamos muy agradecidos con ellos los que somos acá del comité de reconstrucción del cantón San Basilio. Así de que el hermano Romaldo nos tiene un mensaje a ustedes agradeciéndoles por toda la mano de obra incluso el apoyo económico que nos han brindado. Muchas gracias. Bien, en primera instancia muy agradecido licenciado Bernardino, Manuel Sánchez muy agradecido por apoyarnos. Nuestra intención es que este nuestro mensaje llegue a a todas las personas que nos han apoyado tanto de acá del municipio como también de los Estados Unidos y del interior del país para que todos estén enterados pues cómo estamos, cómo vamos en el proceso de nuestro proyecto. Respetables paisanas y paisanos de todos los cantones del municipio, paisanas y paisanas que se encuentran trabajando en la Unión Americana, paisanas y paisanos que laboran en el interior del país, a instituciones y personas individuales que nos han apoyado reciban un saduro cordial del Comité de Reconstrucción del Hermite San Basilio, del Cantón San Basilio, del municipio de Jacaltenango, Huehuetenango. En nombre del comité estamos patentizando nuestro agradecimiento por su gran apoyo, ya sea económico, en mano de obra como albañil o como ayudante de albañil, en donación de materiales para que el proyecto de construcción del Hermite sea una realidad. Les confirmamos que su apoyo económico, su apoyo en materiales, su apoyo en mano de obra, ha contribuido a que la construcción tiene un avance muy significativo. En el caso del cajón, ya se ha culminado, quedando pendiente algunos detalles, que son la corona final y también unas vigas que van a amarrar el techo previo a que se se coloque. Para pensar ya con el entechado, ya hemos culminado con lo que es el cajón. En cuanto a la fachada, queda pendiente un cincuenta por ciento, que será tratada después que nosotros hayamos logrado la colocación del techo respectivo. Queridas paisanas y paisanos, este es el resultado de su apoyo, de su ayuda. Podemos afirmar que ha tenido un buen uso su apoyo económico, su apoyo en materiales, su apoyo en mano de obra. Por ello, les agradecemos infinitamente que Dios los proteja y bendiga, y como evidencia de lo antes descrito, adjuntamos fotografías y videos que dan fe de lo antes manifestado en el presente agradecimiento. Para finalizar, les suplicamos seguir apoyándonos, ya que necesitamos todavía apoyo económico, material, mano de obra, para haber finalizado este gran y significativo proyecto al servicio de los católicos de nuestro municipio y de los municipios aledaños. Mil gracias, queridos hermanos y hermanas, y bendiciones a todos. Nuevamente reiteramos el agradecimiento a licenciado Bernardino, a Manuelito, y a Pedro Ramírez, también, que nos están apoyando para que este mensaje y el avance que tenemos llegue a todo el país y fuera del mismo. Muchas gracias, y que Dios nos lo bendiga. Para cerrar con esta información, es importante recordarles que los trabajos se estarán realizando siempre los sábados y domingo, para quienes desean dar su mano de obra no calificada. Asimismo, informarles que el informe financiero se estará realizando posteriormente, debido a algunos retrasos por cambio de algunos elementos de la directiva de dicha construcción. Un programa de participación e información de interés social para la opinión pública. Espacio Libre Gracias por ver el video.